del equipo rojo en su intención de llegar a la final. Ante la ausencia de Jackson Martínez, Medellín contó el domingo con otro goleador, Felipe Pardo, quien tuvo esta vez el arco abierto para bien del Poderoso. Felipe Pardo se echó al bolsillo a los hinchas del Independiente Medellín. Marcó tres goles que cobraron un valor adicional a los puntos, porque son los primeros que consiguen el torneo con la camisa del Poderoso. No, la verdad, pues la ansiedad se mejoró bastante. Yo creo que por eso fue que llegaron los goles, con mucha tranquilidad fue que se llegó al arco y la pude meter. Le tocó reemplazar al hombre más efectivo del campeonato, a Jackson, su compañero goleador. El personal vengo haciendo un buen trabajo y bueno, también contento porque le colaboro mucho al grupo. Pipe jugaba por raticos, hoy confía en ser titular. La decisión la toma el profe, yo creo que de más puede ser, yo creo que nosotros estamos preparados para meterla. Ahora con la fórmula del artillero mayor, el Poderoso espera ante el Real y en el Atanasio sellar la clasificación a la gran final.